Esperá, ¿eh? ¿Cómo se llaman las tres? Contanos. Roma. ¿Cuál es Roma? ¿Cuál de las tres? La más chiquitita es Roma. Ahí está. ¿La negrita? La negrita se llama More. Cuatro cachorritos y una de ellas es la manchita. Muy bien. Lo que vos estás haciendo es el ingenio que podemos hacer cualquier cosa con tal de salir con ellos, ¿verdad? Sí, sí. El carrito se lo mandé a hacer especialmente para sacar a la vacuna. Muy bien. Eso habla de vos. ¿Están vacunadas, desparasicadas, castradas? Todas las vacunas. Muy bien. Todas las vacunas. Ayer fue la peluquera. Muy bien. Esto es tenencia responsable, para que sepas. Por eso te quería afirmar. Pero ya tres son adoptadas, así que... Muy bien. Te felicitamos. La negrita estaba abandonada. Me la regalaron, me la pusieron y la cuidé un montón. Muy bien. La chiquitita, la familia se fue a La Rioja. Te la dejaron. Buenísimo. Bueno, sigan viaje entonces. Muchas gracias. Ya, gracias a vos.